Hola, ¿qué tal? Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a G's Mini Session de Taylor, en este lugar icónico en Ciudad de México, Condesa de Rock Lab. Gracias por la invitación, mi nombre es Pablo Malvin. Nací en Uruguay, pero elegí vivir en el ombligo de la luna. Esta es una canción de amor para México. Tengo tu sensación Grabada en mí Ven y háblame de vos Quiero saber Dónde te duele para amarte más ahí Amarte más Amarte más Ahí Voy a besarte en el ombligo de la luna En tus lunares constelar tanta hermosura Y arrancarte todo hasta ser vos Es tan sutil esta frecuencia que nos encontró Amanecimos celebrando con locura Mi corazón salvaje quiere volver a escuchar Nada más sexy que la libertad Tengo que aprender a soltar Sé que todo está en su lugar Quiero quedarme descifrándote otra vez Besar tu ombligo mientras vos Solo te mueves Solo te mueves Quiero quedarme un rato así con vos Otra vez Desordenando todo hasta volvernos a ver Tengo tu sensación Grabada en mí Ombligo de la luna La canción que sigue se llama Vivo y muerto La escribí en un momento bastante down en mi vida Vivo y muerto es una canción de ser uno mismo De llegar al fondo Saber que la única vida es adentro Y bueno Si una canción me representa es esta Vivo y muerto Me gusta estar tranquilo Vivo y muerto y muerto Sin nada para hacer Me gusta abrir los ojos Vivo y muerto de la esperanza ¿Por qué estoy tan vivo y muerto a la vez? Ahora estoy despierto, yo sé lo que es perder Pero no queda tiempo, no, para dejar correr El camino es resistencia, mi pasado lo sane Siempre pierdo la cabeza, no tengo miedo a envejecer Porque estoy tan vivo y muerto Porque estoy tan vivo y muerto Porque estoy tan vivo, tan vivo, tan vivo Pero el amor te salva Y nuestro tiempo acaba Sentir que todo pasa, todo pasa Porque el amor nos salva, amar te salva Porque estoy tan vivo y muerto Porque estoy tan vivo y muerto Porque estoy tan vivo y muerto A la vez Para esta canción quiero invitar un gran amigo, artista, coterráneo Fede D'Angelo Es una canción que habla del amor, de la paz Si se siente paz, es ahí Y si no, hay que salirse Aire Quiero perderme en tu aire Dentro de mí todo arde El taxi llegó y aunque es tarde No me quiero oír No me quiero oír Abres el universo probable Amo perderme en tu aire Me siento florecer Sos todo lo que está bien Cada segundo lo siento pasar En cámara lenta Tu boca suena a un hermoso lugar Me gusta saber que te sentís igual Te sentís igual Aire Quiero perderme en tu aire Aire Quiero perderme en tu aire Dentro de mí todo arde El taxi se fue El taxi se fue Y no es tan tarde Yo me quedo aquí Quiero perderme en tu aire Quiero perderme en tu aire